... Iniciamos la tercera mesa de lectura con Carla Pramizani, de Argentina. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es para mí verdaderamente un honor estar acá. Es como si estuviera muerta y estuviera al paraíso. El primer poema se llama Tarjeta de Presentación. Ante la pregunta del desconocido, busco en la cartera la tarjeta de quién soy. El hombre la observa y la guarda gentilmente. Yo respiro aliviada. ¿Quién diría que un rectángulo de cartulina escondiera tan peligrosos superpoderes? ¿Quién diría que las columnas firmes de sus letras pudiera uno resguardarse ante los temblores de la inseguridad? Maquillaje que me presenta al mundo con cola de pavo real, de tío de novia, caprichos de emperatriz, estatura de gigante. El pejito de color con el que marean los incautos. Mi cortina de humo, mi canto de sirena. Socia y dueña, directora general. Palabras con poder de metralleta. A mis pies se rinden los ciervos menguados. Soy trono, espada, cima de montaña. Debajo de mí el mundo se con gracia. Atrás y adelante de este cartón satinado. Mi nombre se extiende cuán largo es. Demarcando el territorio que abarco como una terrateniente. Hectarias, hectarias de mi imperio imaginario caben en la palma de una mano. Reunión tras reunión de granos o pedazos de mí misma. Me entrego como ofrenda del sagrado ritual corporativo. Para terminar en el olvido de alguna billetera. O las garras de alguno con más tarjeta que la mía. Que se preguntará, con cara de incurable estreñimiento. ¿Quién era Carla Paradisani? Poema sobre la risa. Me gusta reír hasta que se me secan los ojos, la boca, los dientes. Hasta que se me tuerce el estómago y todos los órganos. Hasta que salta algún verdugo y mira con cara de muerte. Y también me gustan los amigos que ríen, los hijos que ríen, los padres que ríen. Me gusta la risa abierta, no me gustan las cobardías. Esos que se tapan la boca. Me gusta el silencio cercenado por la risa, el color de ese espaliento. Me gusta la noche y la risa de aquello que la provoca. Ese trotel de caballos que dinamita el aire. Me gustan los borrachos que ríen, pero solo quienes logran sostener su alegría en pie. Los prefiero a los cariñosos, a los que reparten abrazos de brigones. Me gusta la risa de los niños, las que turban la tarde, las que suben y bajan la marea del tiempo. Y suenan con eco. Me gusta el público que ríe. Reír entre desconocidos es una hermandad hecha de fuego. No hay manera de odiar a quien compartió la risa. Me gustan las amigas cuando ríen. Las mujeres que sueltan sus demonios y se vuelven una legión indestructible. Me gustan los tímidos cuando ríen y se desdeliza de la boca algo más vergonzoso que un pedo. Me gustan los enfermos cuando ríen, porque a todos nos contagian de salud. Y me gustan esos capaces de reír para las fotos. De ellos depende inmortalizar la alegría. Me gustan los espontáneos, los ingeniosos, los que sacan carcajadas de la lera. También me gustan las excursiones, las clases, los ascensores y hasta las leoneras cuando ingresan turbas de risueños. Pero no sé por qué no me gustan los payasos. Quizás porque la lisa siempre la prefiero autónoma, libre y empoderada. Gracias.